La Luz del Día 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 Repégate, respégate, respégate. Aquí estoy yo, para dar lo que nunca te dio, déjame entrar en tu corazón. Déjame entrar en tu corazón. Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que nunca te dio, déjame entrar en tu corazón. Pégate, 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 pégate. ¡De Venezuela en cuatro lejos para que sea tu serio! ¡No se está necesitando bien! ¡De Venezuela en cuatro lejos para que sea tu serio! ¡No se está necesitando bien! ¡No se está necesitando bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!